Bueno, en síntesis, pasado el 2001 y el periodo de crecimiento notable de la economía durante casi 10 años, obviamente los sindicatos se han fortalecido, ya no estamos en esa situación a que había llevado la caída de afiliación, el desempleo y, bueno, y en última instancia la menor actividad económica. Y esto hizo que de pronto algunos se entusiasmaran y dijeran que el gigante sindical había vuelto a ser tan poderoso como en los años 60 y 70. Concretamente hay un trabajo de un investigador que fue asesor de Carlos Tomada, que se llama Echemendi, que se titula así, la vuelta del gigante, o el retorno del gigante. Y la verdad que, modestamente, yo creo que el gigante no ha retornado. Es decir, obviamente los sindicatos hoy no son los del 2001, pero tampoco son los de la década del 60 y 70. Y eso no sólo por razones más estructurales, el número de afiliados, etcétera, sino porque me parece que el peso que tienen en la sociedad argentina los sindicatos hoy no es el mismo que tenían en aquella época. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que era, por ejemplo, ya sé que eran muy chiquitos, pero a lo mejor lo vieron en algún noticiero, cuando salían las columnas de trabajadores de fábricas como alpargatas o las movilizaciones metalúrgicas. Bueno, no había muchas discusiones, el pueblo era eso. Los demás veíamos cómo hacíamos para tener que ver con eso, pero no había mucha discusión. Y además, por otra cosa muy importante, los sindicatos han perdido penetración en las fábricas. Entonces, y ustedes fíjense que la transformación de un sindicalismo donde el gremio más importante era el metalúrgico a un sindicalismo donde el gremio más importante es el camionero, no sólo está diciendo algo sobre cómo se transformó la actividad económica, el peso que han tenido los camioneros y no los ferroviarios, por ejemplo, que hubiera sido posible imaginar un mayor desarrollo ferroviario, sino que también está mostrando otros métodos de lucha sindical, porque los metalúrgicos paraban y cada tanto se movilizaban. Y en cualquier caso era una manifestación colectiva que había que hacerla con la participación del conjunto de los trabajadores. Y los camioneros han garantizado, como los colectiveros y en general los gremios de transporte, han garantizado acá paros con la movilización de una minoría. Porque si el transporte no para, para todo el mundo. Si los camioneros ponen tres camiones en la puerta de este local, de acá no sale nadie, por ejemplo. Entonces, todo esto, después, cuando en la próxima clase hablemos de la experiencia de gobierno kirchnerista, vamos a ver cómo todos estos cambios en la estructura sindical también generaron problemas y opciones diversas y discusiones en la gestión de gobierno de Néstor y Cristina Kirchnerista. Pero el segundo sector social que tuvo un gran protagonismo en el 2001 y que lo siguió teniendo porque cada vez parece que fuera más importante, es la clase media. Ustedes saben que la clase media... Nadie sabe exactamente qué es la clase media. Es más, hace 20 o 30 años era muy mal visto hablar de la clase media. Todo el que tenía una elemental relación con el marxismo, y en general todos tuvimos alguna relación con el marxismo, sabía que las clases se definen por el lugar que ocupan el proceso de producción. Por eso hay burgueses y proletarios, por ejemplo. Pero, ¿qué es la clase media? Los que están en el medio. Pero los que están en el medio pueden ser, pueden ganar más o menos que un trabajador calificado. Y además pueden tener diferencias entre sí, esos que están en el medio, notables. Pero como después, no sólo el marxismo sufrió algunas experiencias, digamos que han disminuido su predicamento, sino que fundamentalmente, si bien muchas de las predicciones de Marx se han cumplido, por ejemplo la que tiene que ver con que el capitalismo es cada vez más un sistema mundializado, es decir, la de la globalización, hay otras que no se han cumplido. Y entre los que no se han cumplido, es la que llevaba a pensar que los sectores medios de la sociedad iban a ser cada vez menos importantes. ¿Por qué? Porque el mundo que ve el Manifiesto Comunista es un mundo de burgueses y proletarios. Por supuesto, no negaban que había otros, pequeños burgueses, que había otros que eran profesionales, que eran gente que no tenía una relación, una inserción directa en la producción, pero pensaban que todo eso de alguna manera iba a simplificarse en una estructura social donde predominaran mucho, o claramente, mejor dicho, los empresarios, los capitalistas y los trabajadores asalariados. Y una de las sorpresas del desarrollo capitalista ha sido que, por supuesto, que esas dos clases fueron las más importantes del desarrollo de las economías, pero no desaparecieron los otros sectores, sino que se fueron reformulando, pero hoy lo que podríamos llamar los sectores medios de la sociedad son mucho más importantes de lo que eran en el siglo XIX. Entonces, esos sectores, además, han ganado importancia para la lucha política en la medida que los trabajadores van perdiendo peso. La idea de que los trabajadores iban a poder tomar el poder por sí solos tenía que ver no solo con que era la clase que no tenía que perder más que sus cadenas y todas esas cosas que se creían en aquella época, sino además con que iban a ser la mayoría. Entonces, en la medida que eso no fue así, que el desarrollo capitalista cada vez fue generando primero empleados, técnicos, en fin, toda una serie de desarrollos en los cuales el típico trabajador industrial siguió siendo importante, pero ya no era la mayoría, sino que en estas últimas décadas las transformaciones en el modelo industrial, concretamente el abandono de lo que se llamaba el modelo fordista, que tenía que ver con la línea de montaje, donde todos hacíamos más o menos lo mismo con la película Tiempos Modernos de Chaplin. Eso ha dejado lugar a otras formas que se llaman la acumulación flexible, donde en general la gente no hacen todas las mismas tareas, donde la producción ya no necesariamente tiene esos productos estándar, como era la producción fordista, y a una mayor entonces heterogeneidad en los productos, en las formas de fabricación, etcétera, y además de todo eso a una disminución del número de trabajadores industriales. Entonces, esta idea de que la clase media es muy importante y nosotros no podemos, por ejemplo, pensar en gobernar la Argentina sin alguna participación de la clase media, se ha hecho más evidente. En lo que podríamos llamar un movimiento popular en la Argentina, y lo digo así vagamente porque esto vale para el peronismo y vale para la izquierda también, siempre hubo un cierta tirria, una especie de rechazo, de condena a la clase media, ¿no? Condena que en general los que la hacían no se miraban al espejo porque eran todos de clase media, es decir, no hay muchos villeros que se hayan dedicado a escribir tratados en contra de la clase media. Entonces, y esto viene ya también desde los comienzos del marxismo porque cuando Marx analiza las revoluciones francesas del siglo XIX, fundamentalmente la del 48, la lucha de clases en Francia, por ejemplo, él habla de la pequeña burguesía y de los representantes de la izquierda o centro izquierda de la pequeña burguesa que tenían esas veleidades de creerse que podían ser parte de la clase dominante y al mismo tiempo por momentos se sentían cerca de la clase obrera. Entonces, si ustedes leen a Jorge Abelardo Ramos, a Hernández Arregui, a Puigros, van a encontrar muchísimos anatemas contra la clase media. Puigros dice la pequeña burguesía faltó a la cita con la clase obrera, Abelardo Ramos dice barbaridades, mucho más fuerte. Y, en realidad, no es del todo infundado este cuestionamiento al comportamiento de los sectores medios porque es cierto que los sectores medios tienen muchas razones para vincularse con los sectores populares, pero también es cierto que se sienten muy ligados a los sectores altos y que han incorporado demasiados valores de los sectores altos. y si uno piensa por ejemplo en el antiperonismo en la Argentina no el no peronismo es decir los que estuvieron siempre contra el peronismo bueno en realidad fueron los sectores más aristocráticos y oligárquicos pero digamos la masa de ese antiperonismo fueron los sectores medios porque si hubieran sido solamente los sectores altos de la sociedad bueno la verdad que no hubieran podido competir políticamente en ningún terreno entonces ustedes recordarán que esto fue algo que se discutió mucho durante el periodo kirchnerista ¿no? porque la tendencia más frecuente era una condena global a la clase media que bueno este tema del impuesto a las ganancias es algo que tiene que ver con eso que se jodan si ganan más de 20.000 pesos cada uno ¿por qué tenemos que ocuparnos de ellos? con respecto a las ganancias de los kirchneristas que es una fija que habla de los gorilas y de los monos en las clases de los trabajadores que se creen más que se creen que ven en un nivel más alto y solo son trabajadores la clase media es una clase trabajadora en definitiva no son obreros pero vos por ejemplo ponés a los obreros en la fábrica la clase media también es una clase trabajadora ellos no se den cuenta se creen más cerca de la edición de los y es dificultadista si, si, si está bien en realidad la tradicional clase obrera se distinguía porque todos tenían características de trabajo común por eso era una clase era mucho más homogénea la clase media está el dentista que trabaja solo sacándote la muela y los tipos que trabajan que son los empleados por ejemplo que son pero a lo que yo voy no es a digamos así a ver si son o no parte del campo popular deberían serlo porque nosotros necesitamos que sean y me parece que el error que a veces cometemos no ahora sino históricamente es no ver esto es decir más bien solazarnos diciendo pero mira estos estos tipos que que absurdo y atacarlos y no ver que en realidad son gente que tenemos que ganar en realidad el equivoco más grande respecto a esto se dio con el libro de Jauretche cuando Jauretche escribe el medio pelo en la sociedad argentina mucha gente dice bueno este es un libro de condena a la clase media y en realidad eso es más o menos cierto porque bueno aparte te recordarán algunas cosas muy graciosas donde evidentemente esa mentalidad clase media era del medio pelo no queda bien parada pero Jauretche escribió ese libro porque quería ganar a la clase media porque si hubo algo que distinguió a Jauretche en estas polémicas dentro del peronismo era que él creía que había que ganar a los sectores medios por eso por ejemplo Jauretche que fue tan duro con otras intelectuales que no eran peronistas fue tan benévolo con Sábato ¿no? porque de alguna manera pensaba que Sábato era un tipo que expresaba muy bien a ciertos sectores de clase media por eso Jauretche se peleó tanto con Perón en los primeros momentos de la resistencia porque decía que cierta metodología de la resistencia espantaba a los sectores medios o decía que en los últimos años de gobierno de Perón del 54 o 55 la manía de ponerle nombre de Perón y de Vita a todos los lugares que podían ser bautizados era algo que espantaba a los sectores medios ¿no? entonces cito esto porque me parece que la dificultad de la clase media es que uno tiene ganas de matarlos cuando aparecen con las cacerolas y al mismo tiempo hay otros momentos donde si uno ve las movilizaciones por ejemplo del movimiento de derechos humanos no son los mismos pero no son menos de clase media que los otros la mayoría de los que estamos ahí ¿no? entonces es este permanentemente uno está obligado a sobreponerse a ese ánimo condenatorio y a tratar de pensar políticas para pensar en ganar a los sectores medios ¿no? la verdad que los dice cosas muy feas de la clase media sí dice cosas muy feas pero yo después que me dijeron eso volví a leer el libro y y hay como un este ánimo de convencer también ¿no? uno de los regnos más combativos son los bancarios los bancarios digamos no son un perponetariado son gente que ama más el resto del perponetariado y ha tomado una posición estigma digamos por ejemplo el sindicato de empleo de comercio que tiene 1.5.000 afiliados bueno siempre toma migajas para comer algo para no perder lo que tiene sí pero cuando tenían otra dirección los bancarios no eran tan distintos de como son hoy los empleos de comercio que tampoco ahora no me acuerdo históricamente ningún precedente pero que tampoco habrán sido que también habrán tenido su momento combativo ¿no? Palacio decía que fue muy complicado ser dirigente de los bancarios porque son trabajadores pero también sueñan con el Che Guevara pero en realidad quieren ganar como los banqueros y que entonces él trata de aceptarlos a todos ¿no? Hay un punto que a mí toda la vida me introdujo como un sinronazo la sociología clásica divide a las clases sociales en función de ingreso atando ingreso o después inventan lo de clase media media clase media baja porque no les da el concepto es un enfoque que finalmente el lugar que nos vamos en la sociedad está dado por los que necesitan trabajar para vivir y los que no ese concepto no existe en la sociología no está puesto entonces en clase media ¿qué es? el que tiene un ingreso superior labura igual o más probablemente que un ingreso pongámosle más cultura tiene más cultura más rojo se ha viajado tiene otro que tiene pero tiene gente para vivir tiene que laburar laburará por su cuenta o no pero tiene que laburar hay un sector de la sociedad que no es precisamente el mayoritario que nace sin necesidad de tener que trabajar para vivir fantásticamente bien todos sabemos pero el problema está que en clase con esta distribución histórica de la sociología literaria se queda con la idea de que ah yo tengo un ingreso de tamaño a magnitud soy superior al obrero el obrero trabaja por dos pesos cuando no es negro yo estoy en blanco es de claro pensar si esto no es un invento de la propia negatía para mantener un punto de freno porque finalmente en clase media más una vez se convierte en cómplice de la propia negatía tengo cuatro personas yo diría que me dejen seguir porque si no no vamos a poder vamos a hacer una cuestión de orden con el Congreso anotemos lo que queremos preguntar de acuerdo al sistema vos seguís con tu charla porque si no acá no entendemos nada ni escuchamos nada lo que está hablando adelante si perfecto bueno yendo a lo lo más este importante el tema de la clase media se ha vuelto más importante aún porque es paradójico incluso en las situaciones que no son de bonanza económica no es que todos estemos bien pareciera ser que la clase media se expande digo pareciera ser porque no necesariamente es así pero ¿por qué se expande? porque ya vimos que es difícil saber exactamente cómo definir a la clase media ¿no? pero si uno tomara alguna algún parámetro de ingresos bueno en la Argentina de cualquier manera siempre va a ver que es un sector importante de la sociedad porque en realidad esto tiene un origen histórico muy claro la Argentina y el Uruguay fueron los dos países de América de Latinoamérica que tuvieron un desarrollo distinto en tiempos de su incorporación al mercado mundial y ese desarrollo estuvo caracterizado por la existencia de sectores medios importantes ustedes piensen que los países que se desarrollaron con fundamentalmente en función de explotaciones mineras por ejemplo el estaño en Bolivia el cobre en Chile bueno los que fueran o los que se desarrollaron a través de la agricultura tropical ¿no? los países bananeros de Centroamérica por ejemplo bueno ¿cómo era? había una mina esa mina se obtenía en este mineral que se vendía que se exportaba había algunas ganancias obviamente para los propietarios de la mina y lo que se repartía en el país era muy poquito porque no se consumía ni se elaboraba en el país nada de eso era para la exportación en la Argentina en primer lugar la clase dominante era Argentina es decir los ganaderos fueron tan pro británicos que a veces nos olvidamos que se cuidaron de cualquier manera de seguir siendo ellos los dueños de la tierra hubo este también capital extranjero que fue dueño de la tierra pero a lo largo de todo el periodo del llamado desarrollo agroexportador los grandes propietarios de la tierra siguen siendo argentinos y por otro lado la explotación extensiva que se hacía que obligaba a utilizar grandes extensiones de tierra llevó al desarrollo de un sistema ferroviario muy importante siempre se lo ha criticado porque ya sabemos que todo terminaba en el puerto de Buenos Aires pero de cualquier manera había miles de kilómetros atendidos por ferroviarios con estaciones ferroviarias y había toda una estructura financiera comercial una actividad importante de construcción urbana es decir estos países siempre fueron países desde ese momento de su incorporación al mercado mundial en la segunda mitad del siglo XIX siempre fueron países con una importante presencia de los sectores medios por eso el radicalismo fue tan importante en su momento cuando aparece como el partido que incorpora los sectores medios a la política pero a partir de el desarrollo de los medios de comunicación de la televisión fundamentalmente uno puede decir que hay una cultura de clase media que penetra por todas partes llega a las casas de los más ricos y llega a las casas y llega a las casas que hay en una villa y esa cultura es una cultura de clase media entonces si uno piensa en cómo son esos valores de la clase media cuáles son las cosas que le importan a la clase media cuáles son los prejuicios de la clase media se da cuenta que hay un sector importantísimo de la sociedad que cada vez más está consumiendo eso porque hay una transmisión horizontal a través de los medios que está llegando a todas partes entonces si era importante tener una política para los sectores medios pasa a ser mucho más importante hoy cuando hablar de los sectores medios es casi hablar de la sociedad porque sería interesante hacer una encuesta entre los trabajadores asalariados a ver cuántos se consideran de clase media y yo les aseguro que nos vamos a encontrar con que es un porcentaje altísimo entonces esto se ha vuelto un país de clase media y eso no quiere decir que en términos de ingresos la mayoría de la gente debería ser considerada de clase media cosa que por otro lado también sería difícil negar porque es muy difícil de establecer cuáles serían los criterios frente a esa realidad yo creo que lo que hay que plantearse es como una propuesta que necesariamente tiene que intentar expresar los intereses de los sectores más explotados y más pobres y más atrasados porque si no no sería un proyecto popular el nuestro porque una de las conclusiones de todo esto que yo estoy diciendo es bueno hagamos el partido de la clase media si es la mayoría ¿no? ya existe el partido de la clase media es el PRO en realidad pero y no porque el PRO exprese a la clase media porque el PRO expresa los intereses de la oligarquía más concentrada pero se asume como un partido de clase media porque además el discurso de clase media es un discurso necesariamente reaccionaria porque es un discurso que corta a la clase media de los sectores más pobres entonces no hay alianza popular posible ¿no? por eso la derecha siempre reivindica a la clase media ¿no? es decir el diario Clarín dice este es un diario que lee la clase media bueno y debe ser cierto porque si lo leyera solamente los ricos se terminó el negocio ¿no? pero lo reivindica como que eso es este garantía de que es un diario serio de que es un diario que no expresa una minoría etcétera bueno ahora en este contexto donde está todo muy discutido en torno a qué son los trabajadores qué es el movimiento sindical qué son estos nuevos pobres que no llegan a sindicalizarse pero son otro protagonista de la lucha social cada vez más en estos años lo que uno se pregunta es si no se ha redefinido resignificado si no hay que repensar la idea de pueblo la idea de pueblo es tan importante para nosotros si llegáramos a la conclusión de que no tenemos claro qué es el pueblo sería este gramático porque en realidad el pueblo es el sujeto político ¿no? ahora ustedes saben que pueblo se dice por lo menos de dos maneras distintas o mejor dicho se dice de la misma manera pero significando dos cuestiones distintas a veces uno habla del pueblo hablando de los pobres ¿no? y pueblo tiene un contenido casi despectivo a veces según quien lo hace y otras veces se habla del pueblo como Alfonsín cuando recitaba el preámbulo de la constitución ¿no? el pueblo es el sujeto de la política de la democracia de la república ¿casi no se trata al pueblo o se dice que no? claro pero no son sinónimos gente y pueblo porque gente es la descripción de la cantidad de personas que viven en este país es una referencia genérica y pueblo es un sujeto político ahora ¿por qué aparece este cuestionamiento a la idea de pueblo? en primer lugar porque los trabajadores que eran como el núcleo del pueblo como ya dijimos empiezan también a verse que como un espacio más heterogéneo menor en número que piensen en la Argentina de los años 60 se unen y decían ¿qué es el pueblo? y el pueblo eran los trabajadores y el peronismo eso no quiere decir que los que no eran trabajadores o no eran peronistas no eran el pueblo pero eso era la expresión más evidente y hoy uno no diría no diría eso y está bien la CGT es un poco menos fuerte que hace 30 años pero me parece que no es solamente una cuestión numérica decíamos el pueblo se identificaba con los sectores más pobres el peronismo bueno en el 83 perdió el peronismo las elecciones entonces que del otro lado no había pueblo o el pueblo se transformó en una minoría y desde entonces aunque el peronismo volvió a recuperar de una u otra manera la adhesión de la mayoría lo cierto es que bueno tampoco apareció siempre el peronismo como una fuerza política unida que vos puedas decir esto es el pueblo porque pensemos que el peronismo tuvo tres candidatos a presidente en la elección que finalmente ganó Néstor Kirchner por otro lado ya la aparecen muchas expresiones de lo popular que pueden ser perfectamente minoritarias la idea tradicional en la sociedad argentina que las cosas que eran más populares eran de todos de algún modo o por lo menos de todos los pobres siempre la oligarquía tuvo sus gustos más especiales y hoy acá hay gente que le gusta el tango hay gente que le gusta el rock y no tienen esa pretensión de universalidad que existía antes lo cual tal vez no sea malo entonces por otro lado si antes el núcleo del pueblo eran los trabajadores eso tenía que ver también aunque no necesariamente se declarara marxista el que pensara esto tenía que ver con la idea de Marx de que los verdaderos cuestionadores del orden capitalista eran los trabajadores y cualquier transformación seria de esto tenía que partir de los trabajadores pero ahora resulta que no aparece tan claro esto y tampoco aparece tan claro cuál es la transformación del capitalismo que estaríamos propiciando o esperando o promoviendo entonces hay mucha gente que empieza a decir bueno lo que pasa es que ya no es actual la idea de pueblo Beatriz Arlo tiene un artículo un libro que sacó después del 2001 donde plantea que el pueblo ya no es lo que fue porque dice que aparecen otras formas de asociación entre la gente grupos juveniles culturales que la sociedad sea cada vez más heterogénea y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es si frente a una sociedad que efectivamente se hace más heterogénea esto no es algo que se pueda discutir si uno tiene que abandonar esta idea de pueblo o si esta idea de pueblo es un presupuesto necesario para cualquier movilización profunda de la sociedad para cualquier transformación profunda de la sociedad porque yo no sé a ustedes les pasa lo mismo pero a mí me dicen no se puede pensar más en el pueblo y no entiendo mucho cómo hacemos política porque también uno puede hacer política yo no tengo la pretensión de que acá a este local venga todo el pueblo por ejemplo pero uno no entraría por otro lado pero uno siempre tiene la idea de lo que acá hacemos en chiquito conecta con algo más grande que de algún modo tiene que ver con este sujeto pueblo y esto se discutió mucho en Europa en los años 80 y 90 cuando por un lado se iba debilitando la izquierda más tradicional y por otro lado iban apareciendo otros movimientos no es que fueran apareciendo ahí tuvieron más aparecieron con más fuerza el feminismo el ecologismo los diferentes movimientos sociales ¿no? entonces hay mucha gente empezó a decir bueno pero entonces ya no es que los trabajadores son el núcleo central en torno al cual se constituye el pueblo acá tiene que haber una pluralidad de expresiones ¿no? y por eso se habló de la coalición arcoíris en un momento donde iban o iban no sé si iban pero deberían ir de acuerdo a los que planteaban esto los ecologistas los que reclamaban en contra de la discriminación a las minorías sexuales las reivindicaciones feministas es decir todos los nuevos temas de alguna manera que surgen con más fuerza en esos años y es este un poco dando respuesta a estas inquietudes además de a otros desarrollos teóricos que Laclau va plantear su idea de cómo se constituye ese sujeto popular donde ya no aparece como dice él un sector social que necesariamente tiene que tener tiene que hegemonizar este proceso de construcción del pueblo no es la idea de Marx de que la clase obrera es la que está llamada a dirigir el proceso sino que hay un conjunto de sectores de movimientos y sobre todo un conjunto de demandas que se unifican y en ese proceso de constitución de una hegemonía de un grupo sobre otros de unas demandas que son más universales digamos así que otras se reconstituye el sujeto popular a pesar de que Laclau fue como el gran teórico del kirchnerismo esto no es muy conocido en general es decir porque lo que la importancia que tiene esta elaboración es que frente a las argumentaciones de que los trabajadores ya no son lo que eran antes de que la clase como decía Beatriz Arlo el pueblo no es lo que fue de que aparece una heterogeneización social y una multiplicidad de demandas en vez de abandonar la idea del pueblo y caer en una especie de nihilismo político nosotros pensamos que el pueblo se va reconfigurando en cada circunstancia y entonces la tarea de crear un movimiento político es de alguna manera impulsar esta reconstitución del sujeto popular bueno es decir que hablé mucho ya ¿no? ¿paramos cinco minutos? ¿no?